Aquí parado en la puerta de esa maldita cantina Se me revela la ingrata que fue la cruz de mi vida La que también por sus besos yo me perdí en la bebida Perdido en el vicio hundido, herido del corazón Viviendo de una limosada, durmiendo en cualquier rincón Perdido por un cariño, nomás tomando licor Soy borracho sin cantina, sin dinero y sin amor Ay amigo cantinero, no me jorras por favor Déjame solo en tu puerta, no tengas mal corazón Déjame solo en tu puerta, la que será mi panteón Y eso va para ti chiquitita Soy borracho sin cantina, sin dinero y sin amor Ay amigo cantinero, no me jorras por favor Déjame solo en tu puerta, no tengas mal corazón Déjame solo en tu puerta, la que será mi panteón Sé borracho sin cantina, sin amor Déjame solo en tu puerta, nuestra luz Déjame solo en tu puerta, la que será mi panteón Déjame solo en tu puerta, la que será mi panteón Gracias.